Bueno, tal y como les decía Randal, no requiere de mayor presentación el tema porque ya lo conversábamos, así que aquí está con nosotros una amiga del programa, sé que ustedes la estiman mucho y sé también que todos nos enriquecemos con el conocimiento que Paulette nos trae, bienvenida. Encantada, viernes de tenis. Y me encanta. Viernes de tenis. Me encanta, me encanta. Ahora estábamos detrás de cámaras y lo primero que te pregunté es si habías tenido algún amor adictivo. Ajá. Me dijiste todavía no. Todavía no y espero que no, ¿verdad? Y para ahí vamos. Lo que pasa, Omar, es que cuando tenemos amores adictivos, ¿verdad? Entonces empezamos a depender de las personas, depender de alguien y ya vamos a ver el por qué se origina esto. ¿Realmente existe la adicción en el amor, Paulette? Existe la adicción en el amor, como otras adicciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que escuchamos frases como la que vos decías ahorita, sin ti me muero o por ti me muero, ¿verdad? Ay, es que yo lo veo y me muero. No. Que la gente las dice con mucha frecuencia. Y son creencias. Entonces, se vuelven creencias. ¿Y qué es lo que pasa con las creencias? Se vuelven realidad y lo hacemos parte de nosotros. Entonces, ¿existe la adicción en el amor? Por supuesto que sí. ¿Ocurren cosas en el cerebro? Por supuesto que sí. ¿Qué matices tienen los amores adictivos? ¿Cómo los podemos definir? ¿Cómo nos damos cuenta de repente si estamos amando de forma adictiva? Cuando empezamos a obsesionarnos, cuando nos damos cuenta que estamos pegados al WhatsApp a ver a qué hora se conectó y si la persona quitó la última conexión, entonces ahí ya hay como ansiedad. Cuando nos dejamos de hacer nuestras cosas por solo esa persona. Entonces, resulta ser que yo tengo planes y estoy obsesionada con mi pareja y entonces mi pareja llega y me da otros planes y yo dejo todo por estar con él, ¿verdad? O estar con ella. Entonces, estoy eliminando mi... Estoy evitando o quitando mi esencia para empezar a totalmente estar con una persona. Entonces, me estoy obsesionando. ¿Qué hace? ¿A qué hora fue a almorzar? ¿Verdad? ¿Con quién va a almorzar? ¿Por qué está en línea y no está hablando conmigo? Yo siento que usted está diciendo cosas tan interesantes que más de uno está de repente driblando los... Pensando, ya sea, de que soy la persona que estoy pendiente de eso o que soy la persona de que mi pareja está pendiente constantemente de eso. Y es que creo que salta también sobre el tapete la idea de pensar si es amor o es obsesión. ¿Podrían ser ambos o nos puedes ayudar a diferenciar un concepto del otro? Hay una canción, no la voy a cantar, pero dice, no es amor, lo que tú tienes se llama obsesión, ¿verdad? Y es cierto, no podemos tener amor y obsesión. El amor es libertad, el amor no duele, el amor no lastima. Y la obsesión es eso que acapara todo, es eso de que sin ti no vivo, es eso de que paso constantemente angustiado o angustiada de qué estarás haciendo. Entonces, cuando esto me genera ya un tema de que pierdo mi paz por otra persona, eso es obsesión. ¿Y vos crees que el amor se refleja así? No, para nada. Lo que pasa es que nos han vendido o hemos crecido con este mal aprendizaje de pensar que eso son señales de amor. Esas señales de querer pasar la línea de lo que deja de ser protección y se convierte en manipulación, en lo que deja de ser amor y se convierte en control. Exacto. Y hemos pensado entonces que ese control es amor. Y nos han enseñado así, Pauleta. Y cuántas veces hemos escuchado, me avisas apenas llegas, pero hay una diferencia entre el cuidado y él, la obsesión. Entonces, no, mira, es que yo soy así porque yo te quiero. No es que yo soy, mira, vos tenés que decirme lo que comiste, con quién almorzaste, a dónde fuiste, a qué hora fuiste al supermercado y todo, porque es que yo lo hago porque te quiero, porque te quiero cuidar. ¿Verdad? Hay una línea muy delgada en eso y hay señales que nos pueden decir, estoy cayendo en esto o tengo una relación en esto. ¿Verdad? Cuando ya del otro lado, si nos ponemos a ver la persona que es la pareja, uy, no, espérate, es que tengo que mandar un mensaje que ya llegue a buen día. ¿Verdad? Espérate, tengo que poner un mensaje que ya me voy. Y esa es angustia. Entonces, por ambas partes. ¿Por qué es tan difícil, ahora que te escucho hablar, pienso en mucha gente que le dice a otras personas, qué curioso, ¿verdad? A vos siempre te topas a hombres que te quieran controlar o viceversa, o le dicen a un tipo, qué curioso, vos siempre tenés esta personalidad de pareja. ¿Por qué es tan común que nos enganchemos con relaciones o con parejas que nos puedan lastimar? Como que atraemos ese tipo de personalidad. Sí, frases como, es que yo siempre, a mí solo me salen, y lo voy a decir literal, como lo escucho en la calle, a mí solo me salen locas, ¿verdad? Es que a mí solo me salen controladores, es que a mí solo me salen necios, ¿verdad? Ok, ¿qué está pasando conmigo? ¿Verdad? ¿A qué le estoy prestando yo atención? Porque probablemente hay muchas personas a tu alrededor con otros hábitos y otras conductas, y justamente vos le pones atención a esa persona porque es algo que ya conoces, Omar, es algo que ya has vivido en otro momento. Entonces, ¿qué es lo más fácil para el cerebro? Lo que ya conoce, ¿verdad? Entonces, si yo ya estoy acostumbrada a hombres o a una mujer o a una pareja que está pendiente de mí excesivamente, entonces ya yo hago esa creencia y digo... Esto es lo que necesito. Esto es lo que me sirve, esto es lo real, ¿verdad? Pero esto es lo que me hace bien. ¿Quiénes son más vulnerables a esto? ¿Existe algún tipo de personalidad más vulnerable? Cuando no hemos trabajado en nuestra salud emocional, cuando no hemos trabajado en conocer y darle nombre a nuestras emociones, Omar, definitivamente puede llegar cualquier persona que también tenga sus problemas y ahí caemos, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante es saber y reconocer, ¿verdad? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo las estoy construyendo? Si necesito apoyo y demás. Y a partir de ahí, evitar caer en esto. Y si caíste en esto y te diste cuenta, bueno, busca ayuda, ¿verdad? Entiendo muy bien todo lo que usted está explicando, Paulette, pero ¿qué es lo que sucede en la mente de una persona? Yo no sé si hay algo a nivel bioquímico que de repente nos lleve un poco más allá a entender el por qué se desarrollan codependencias tan sencillo, el por qué es fácil sentir que somos adictos a esa persona. ¿Ocurre algo a nivel bioquímico? A nivel del cerebro, la misma adicción, la misma parte del cerebro que se activa con las drogas, se activa con la adicción al amor, ¿verdad? Es ese placer. Se activa en uno de los neurotransmisores la dopamina, ¿verdad? Entonces, ay, qué bonito estar sintiendo estas mariposas en el estómago, ¿verdad? Ay, qué bonito el estar mandando mensajes al principio y empezar a conocerte mejor. Uy, qué bonito esa sensación, esa adrenalina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces quiero más y quiero más. Y si la relación no funciona y en unos meses terminamos, entonces voy a buscar de nuevo sentir eso. Porque quiero un poquito más cada vez. Entonces funciona exactamente igual que a una adicción a cualquier sustancia. Yo creo que todos hemos vivido esas mariposas, ¿verdad? Y es bonito, es bonito, es una sensación interesante, linda, que uno disfruta, aunque sea tan efímera y tan pasajera. Pero, ¿en qué momento eso deja de ser bonito y ya se convierte en algo a lo que yo debería prestarle atención y yo tenga que decirme en una autocrítica, se me está saliendo de las manos? ¿Cómo podemos dividir esa parte? En el momento en que, así de sencillo, me roba la paz, ¿verdad? Ya yo estoy completamente obsesionado con la persona, ya yo paso pendiente, ya yo no estoy tranquilo, yo ya me enfoco totalmente a esa persona y dejo mis cosas. Entonces, ahí es como, ok, hacete una pregunta. ¿Te gusta sentirte así? ¿Te es útil? ¿Te lo quieres dejar? ¿Te quieres dejar esa sensación? ¿Verdad? Si te está creando esta dependencia, ahí no es. ¿Por qué hay personas que repiten esto siempre una y otra vez, una y otra vez? Porque no han trabajado el pasado, ¿verdad? Entonces, si trabajan sus experiencias pasadas y lo reconocen, que es uno de los puntos que vamos a ver, entonces, la próxima vez que llegue una persona y yo empiece a tener estos comportamientos, voy a tener un alto. Pero si yo creo que para mí está bien, que este es el amor, que así es como debo comportarme, que es lo que me han enseñado y esa es la creencia que traigo arraigada, definitivamente voy a seguir cayendo en este patrón una y otra vez. Y entonces son las frases que hablábamos al principio, ¿verdad? Es como, a mí todos me salen así. Sí. Yo creo que aquí se nos va a volver muy amiga la frase en esta entrevista de desaprender para aprender. Vamos a tener que desprogramarnos para poder incorporar estas cosas que usted nos trae. Este tipo de apegos podrían venir desde la infancia, Paulette. Hay apegos que vienen desde la infancia, hay carencias que vienen desde la infancia, ¿verdad? Para eso hay justamente especialistas que pueden trabajar con tu niño interior y demás para que vos descubras dónde está la raíz y a partir de ahí generes un cambio, ¿verdad? Ahora, no precisamente siempre va a ser así. Puede ser que vos tengas una niñez súper feliz, súper plena, súper sana y conforme vas en tu adolescencia, ¿verdad? Vas creciendo, te vas dando cuenta de que empezás a desarrollar este apego y esto hacia la noviecilla del colegio, ¿verdad? Entonces no comes, faltas a clases y todo. Y estas son señales, ¿verdad? Desde el colegio. Y yo lo he visto en casos donde tal vez es el hijo de algún amigo y, ah, no, es que está sufriendo por amor porque la chica lo dejó, ¿verdad? Y se aleja totalmente, Omar. Sí, yo creo que esa melancolía hasta cierto punto es normal, ¿no? O sea, pensemos todos en una ruptura que creo que la hemos experimentado ya de adultos y es normal esa melancolía. Pero en qué momento ya se nos sale de las manos y quisiera también que nos hables de síntomas acá como para hacernos pensar que caímos en un problema de adicción, de que necesito porque si no me voy a morir. Empiezan los ataques de ansiedad, ¿verdad? Entonces si la persona no me contesta, ¿dónde está? ¿Verdad? Empiezo, me falta dormir, me falta conciliar el sueño, ¿verdad? Dejo de comer, dejo de realizar mis labores normales, puedo faltar al trabajo. O sea, es una cadena de cosas donde ya evidentemente tu salud mental está en riesgo, ¿verdad? Porque ya dejaste de ser funcional por el simple y sencillo hecho de que estás pensando constantemente en una persona y tus tareas regulares ya no funcionan, ya no sos vos. Paulet nos enviaba una pantalla informativa, más bien con datos que van a ser muy interesantes para que ustedes le presten atención y las vamos a colocar sobre las señales que podrían indicarle a usted o a mí que estamos cayendo en una adicción con nuestra pareja. Y usted sugiere primero, Paulet, que cuando ya todo gira en torno a nuestra pareja, ¿qué es que todo gira en torno? Todo gira, lo que te contaba, o sea, es que entonces yo tengo mi grupo de ciclismo y resulta ser que a mi nueva pareja no le gusta andar en bici, entonces ya yo dejé la bici, ¿verdad? Entonces resulta ser que a mí me encanta ir a entrenar y me encanta levantar pesas y de igual manera ya dejó ir al gimnasio o iba a clases de pintura y tenía mi grupito y lo dejó. Entonces empiezo a dejar mis cosas para apropiarme de las cosas que hace esa persona con tal de estar con esa persona siempre. ¿Por qué te veis? No, no, porque estas cosas son un poco usuales, ¿verdad? Sí. Cuando uno, es que en el enamoramiento uno quiere vivir las 24-7 con esa persona, pero yo creo que entonces desde ese momento hay que tener un extremo cuidado porque prácticas que parecieran sanas pueden convertirse en sanas. Somos seres integrales y somos completos, una pareja va a llegar y va a ser un complemento, ¿verdad? Va a ser una compañía, pero si eso no existe y de igual manera podemos seguir adelante, ¿verdad? Entonces, es cuando vos empiezas a detectar eso y hay frases muy comunes que se dicen entre los amigos, es como, ah, no, es que ya se enamoró, entonces ya deja todo botado, ¿verdad? Ah, no, ya lo perdimos. No, y pasa que uno tiene amistades que cuando se desaparecen a veces uno dice, tiene novia o tiene novio. Exactamente. Este otro punto siente la necesidad de hablarle a todas horas, porque yo me imagino que de repente hay muchas personas que en este momento se sientan identificadas porque están enamoradas y dicen, pues es que yo siento necesidad de hablarle siempre, mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Qué tal el trabajo? No, ¿cuándo ya este punto que usted menciona es de cuidado? Cuando la otra persona ya se empieza a sentir asfixiada, Omar, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ropa te pusiste, verdad? ¿Con cuántos trabajas con hombres o con mujeres? Todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, si ya yo me empiezo a sentir invadida, ya me siento invadido, ahí hay una señal, ¿verdad? Porque igual vos tenés que hacer tus cosas durante el día, ¿verdad? Porque esa necesidad constante de estar escribiendo todo el día o estar pendiente del bendito WhatsApp. Sí, me dice Jorge, ahorita me decía por el audífono algo que me parece también muy atinado. Cuando uno tiene un compañero o una compañera que siempre está hablando de esa persona que la tiene en un pedestal, que sabe de todo, este es el perfecto, ella es la perfecta, es un ángel caído del cielo y me tocó a mí. Esa podría ser una señal que uno incluso me imagino como compañero podría decirle, mira, tené cuidado porque estás, sí, de tanto amor, estás tan adicto o adicta que estás ciego. Sí, estás ciego. Qué curioso porque se me viene a la mente un ejemplo, ¿verdad? Entonces, era justamente eso. No, es que mira, él es perfecto, él no vuelve a ver mujeres, él no da likes, nada, nada, yo ya le tengo revisado todo eso también, ahí está la otra parte, ¿verdad? Entonces, empiezas a poner a esta persona en un pedestal, empiezas a crear expectativas y cuando algo se derrumba, entonces te derrumbas vos también, ¿verdad? Recordar que somos, somos humanos y podemos cometer errores, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés a esa persona en lo alto y no hay nada más lindo que él, lo más lindo es sos vos. Sí, de hecho, ese tercer punto que tenemos ahí en pantalla habla un poco de ahora que decías, yo le reviso, no da likes, no da nada y es controla los movimientos del otro. Ajá. Es, es tal el punto que es tan minucioso esa adicción peligrosa que hasta en eso se fija la pareja. Por supuesto, y ya si lo llevamos a otro plano, ¿verdad? Entonces, llego y te pongo el teléfono, un teléfono ahí X que yo tenga y te lo meto en la guantera del carro y enciendo el GPS, ¿verdad? Y entonces, no es que esté dando ideas. Está anotando alguien la idea, sí. Pero esas cosas pasan, ¿verdad? Al final siempre se van a dar cuenta de una otra razón, pero si ya vos lo haces, conozco un caso de una persona donde tal vez esta chica no era muy tecnológica y el novio llega y le regala un teléfono y entonces el teléfono, él le tiene activado esto de encontrar mi teléfono. Entonces, él siempre se daba cuenta de dónde estaba ella, desde la computadora. Y la otra no sabía porque no tenía esa malicia, ¿verdad? Esos son comportamientos obsesivos. Y hasta peligrosos, me atrevería a decir. Incluso me han hablado de personas que ponen una cámara sin darse cuenta en la casa. Sí. Ya ahí estamos hablando de un nivel todavía de adicción en el que hay que tener un cuidado porque es una obsesión peligrosa. Ya ahí estamos hablando de, busque terapia, ¿verdad? Busque una persona que lo acompañe en su proceso porque puede ir escalando. Bueno, y ahí los otros rubros que nos ofrecían pantalla, Paulette, parte de lo que hemos hablado. No imagina terminar la relación, no lo tiene ni siquiera contemplado. No, es que eso no puede pasar. O sea, eso no. Si vos me dejas, yo me muero, ¿verdad? O sea, si vos me dejas, ¿qué voy a hacer? Si vos me dejas, entonces empieza toda esta como amenaza, ¿verdad? Es que yo sin vos no soy nadie. Entonces, no me terminés, dame una oportunidad, voy a cambiar. Y empieza esta súplica, Omar. Sí, y bueno, este último punto, idealizar a la pareja, que es lo que hablábamos antes. No hablábamos, o sea, no hay nadie mejor que él o ella, ¿verdad? Es divina, es perfecta, nunca se equivoca, o sea, huele delicioso, todo, o sea, se levanta e igual se ve preciosa, precioso, o sea. Sí, bueno, como siempre yo les digo en las entrevistas, ayúdenme a entrevistar, a que la entrevista sea de la manera más interactiva, como les decía Randall, tal vez no sea un tema como que nos invite a hacer preguntas, pero sí enriquecernos con comentarios. Y por supuesto, si tiene alguna pregunta, hágamela llegar acá y se la presento a Paulette. Por ejemplo, que hay una televidente que plantea una pregunta. ¿Cómo se le puede ayudar a una amiga que precisamente tiene ese amor adictivo, vive y respira por él y él es totalmente indiferente? Indiferente, claro. A ver, nos cuesta mucho no ayudar, ¿verdad? Porque andamos por el mundo de quiero ayudar, quiero ayudar, quiero aconsejar, quiero hacer esto, quiero lo otro, ¿verdad? La verdad es que si la persona no ha caído en conciencia de que tiene un problema, lo que nosotros le vamos a decir le va a entrar por un lado y le va a salir por el otro, ¿verdad? Vos puedas dar un consejo, pero si la persona no está lista para tomarlo, va a seguir en lo mismo. Entonces es un proceso totalmente personal y sí es importante que vos como amigo llegases y me decís, mira, Paulette, yo he notado ciertas cosas, ¿verdad? ¿Vos qué pensas al respecto? Ah, no, para mí es normal. Ok, entonces siga su camino. Y ya dentro de un ratito, Paulette nos brinda claves que vamos a desarrollar en unos minutos, pero antes también escribe esta televidente a modo de comentario. Paulette dice, creo que todos en algún momento hemos caído por inmadurez o porque caímos, esto me llamó la atención, como presa de esa persona tóxica que atrae personas vulnerables. Y me plantea, me pregunto esto, ¿quién es el tóxico? Si la persona que se acerca o la persona que está vulnerable a esta situación. Dice ella, lo importante es darse cuenta si estamos eliminando nuestra verdadera forma de ser por la otra persona, porque eso es bandera roja. Lo hablábamos al inicio, ¿verdad? A mí el término específico, el tóxico, ¿verdad? No me gusta, no me gusta, es una tóxica, es un tóxico. Yo creo que todos hemos, todos llevamos procesos diferentes y todos hemos tenido que ir aprendiendo en el camino, ¿verdad? A qué sí, a qué no, a qué me construye o qué me destruye. Lo que sí es cierto es que si se encuentran dos personas, una persona que es obsesiva, una persona que es manipuladora, una persona que está detrás de esa presa, como lo decía ella, y luego te encontrás con otra persona que es débil, que tiene una autoestima baja, que no ha trabajado sus emociones, evidentemente ahí va a haber algo, ¿verdad? Una conexión no precisamente constructiva. ¿Hacia dónde vamos, Pablo? ¿Cuáles son las consecuencias de aferrarnos a una relación de este tipo y de no atender estas señales de alarma? Porque no es lo mismo notarlas a los dos meses de la relación que notarlas después de años de relación. Después de seis años. Por ejemplo, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, empezamos a sentir que algo nos falta, ¿verdad? Entonces, despegarnos de esa persona no es opción. Y cada vez me voy debilitando más. Y cada vez me siento más pequeñita, más pequeñito. Pero ahí sigo. Ahí sigo con mi sustancia, ¿verdad? Que me genera adrenalina. Entonces, ¿hacia dónde voy yo? Bueno, hacia el fondo, ¿verdad? Porque entonces vos querés seguir sobre ese camino una y otra vez, ¿verdad? Te aporta algo. Hay personas que se acostumbran a vivir así, Omar, ¿verdad? Y hay matrimonios de muchos años que viven así. No es sano, definitivamente, ¿verdad? Y si ya vos lo generalizaste y lo hiciste en la creencia tuya, aunque no seas feliz. Y lo más peligroso, creo, es normalizarlo. Normalizar lo que no es correcto, lo que a vista de otras personas está completamente errado. Pero para mí, esta es mi forma de vivir. Sí. Y usted acaba, perdón, acaba de tocar algo importante. Hay matrimonios que llevan décadas. Sí. Y probablemente se gestaron así y así aprendieron a vivir. Sí, sí, sí. Hay matrimonios de muchísimos años y luego también pasa que hay matrimonios de 30 años de casados y de un momento a otro deciden separarse, ¿verdad? Deciden divorciarse y es todo el escándalo. Y usted empieza a ver que cada uno por su lado empieza a tener hobbies, empieza a tener otras amistades, empieza que si la señora no sabía manejar, entonces las empieza a manejar, ¿verdad? Y empieza a generar esto para volver a encontrarse. Al final, el punto más, ¿verdad? Lo importante aquí es que no perdas tu esencia, que detectes cuando estás dejando de ser, cuando deja de ser Omar, cuando deja de ser Polet, cuando deja de ser Susanita, ¿verdad? Y me estoy convirtiendo en otra persona. Si bien es cierto, cuando tenemos parejas, ¿verdad? Es muy común de que tengamos gestos muy comunes, de que nos gusten ciertas cosas, pero no sé si vos te ha pasado de que alguien dice, mira, es que esta persona, cuando tiene pareja, se convierte en esta verdad. O sea, es como un espejo. Y es por eso. Sí, porque también es normal que de repente uno no, hoy no voy a ir a, qué sé yo, hoy no voy a ir a entrenar, hoy no voy a ir a hacer, porque voy a salir con esta persona y quiero salir y lo hago, pero lo hago con mi convicción, no coartando mi libertad, pensando que voy a ir por complacer a otra persona. Exactamente. O ahora que pones el ejemplo de entrenar, resulta ser que tal vez uno de los dos está entrenando, está entrenando para algo muy fuerte, para una competencia, y la otra persona es con, no, eso no es importante. No, mira, no vayas. No, mira, no te vas a morir por eso. O sea, es que qué feo así, ¿verdad? Bueno, está bien, bueno, está bien. Y empiezas a truncar tus sueños, ¿verdad? Y la verdad, justamente por eso es que esas son las alarmas o las banderitas rojas. Y especial atención a los muchachitos y muchachitas que nos están viendo de colegio, con 16, 17, porque justamente allí, y usted me corrige, pero allí en esos 15, 16, 17 años donde uno no sabe para dónde, donde uno ya ama, donde uno siente que es la mujer de la vida de uno, y comienzan este tipo de prácticas. Y digo con todo el respeto y el cariño que, como padres, debemos prestar atención cómo están comenzando a querer nuestros hijos, porque justamente desde esas bases es que comienzan formas de amar distorsionadas. Cómo estamos enseñando a que nuestros hijos quieran, o sea, que están viendo en casa, ¿verdad? Están viendo a mamá o a papá con comportamientos obsesivos, con, ¿verdad?, con comportamientos controladores. Bueno, eso es lo que ellos van a ir a repetir, porque para ellos eso es lo normal y así debe ser. Entonces, primero, hagamos un análisis nosotros, ¿verdad?, qué está pasando en mí, y a partir de ahí podemos saber qué estamos proyectando hacia los pequeños de la casa. Sí. Cuando ustedes hablan de adicciones comportamentales, ¿a qué se refieren? Ajá, la adicción comportamental es esto que va ligado a una adicción, a alguna sustancia, con la única diferencia, ¿verdad?, de que con la sustancia vos necesitas la sustancia, el alcohol o lo que sea. Con la manera de comportamiento es justamente hábitos. Entonces, tengo hábitos que no son los mejores, entonces atraigo personas que no, ¿verdad?, que no todavía están en su proceso, por decirlo así, o que no han iniciado un proceso, y entonces generamos un boom de hábitos que no nos ayudan a nosotros. Entonces, son comportamientos uno tras otro. También pasa cuando tal vez vos conoces a una persona que ya trae hábitos saludables, ¿verdad?, de estilo de vida, y vos empezás a adoptar esos también. ¡Qué bonito! Ok, ya entiendo. Ahora, si ya la entendí, entonces, ¿puede que esta adicción comportamental sea positiva o negativa? Por supuesto, sí. En amores adictivos va a ser negativa, ¿verdad? Si yo creo que la otra persona ni siquiera se preocupa por ella misma y de repente yo también comienzo a adoptar esa ociosidad peligrosa y entrar en la zona de confort y pensar cómo piensa esta otra persona, es una adicción comportamental. Es una adicción comportamental, ¿verdad? Entonces, empezás a tomar todo lo que la otra persona hace y entonces, bueno, quedémonos en la cama hoy otro día, ¿verdad? Bueno, faltemos al trabajo porque esas cosas pasan, ¿verdad? Bueno, y entonces te das cuenta de que un momento u otro empezás a crear un montón de hábitos que ni siquiera eran tuyos, Omar, y que ahora simple y sencillamente decir, es que así soy, es que ella me hizo así. Esa frase es muy común. Ella o él. Ajá, él me hizo así, yo no era así, ¿verdad? ¿A dónde está la responsabilidad con nosotros? ¿Por qué tenemos que culpar a los demás, verdad? Ok, ¿qué hay que revisar? Sí. En esto ustedes hablan muchas veces del fenómeno de la tolerancia. Ajá. ¿A qué se refieren? De igual manera como las drogas, ¿verdad? Entonces, si yo no la tengo, me desespero. Entonces, si yo no tengo este amor, ¿verdad? Si yo no tengo esta pareja, me empiezo a desesperar y empiezo a buscarla hasta volver a sentirme de nuevo feliz, aunque sea momentáneamente. Entonces, es la tolerancia. Un momento cortamos, terminamos la relación, duramos una o dos semanas y ya otra vez estoy buscando esto constantemente. Entonces, lo toleré, ¿verdad? La abstinencia, además, pero ya lo estoy buscando porque definitivamente es lo que me hace bien. Sí, es una droga que entonces, bueno, ahora lo decía, cuando me estaban, bromeábamos los compañeros, que pasan 15 días y necesito otra vez esto o pasa un mes y nos volvemos a ver. Bueno, hablemos, hablemos esta vez, ya, ¿verdad? Y ahí empieza, otra vez. Entonces, en cuatro meses son los mismos pleitos por lo que pasó hace unos meses y otra vez. Entonces, es este tire y encoge donde ninguna de las dos partes pone un fin. Sí, dice esta televidente, me reservo el nombre, dice, tengo dos años de separada, mi exesposo sigue obsesionado conmigo y yo no sé qué hacer con esto. En este caso, ella sigue siendo, entre comillas, la droga de su exesposo, pero ya ella no quiere ser parte de ese ciclo. Ella no quiere ser parte, ¿verdad? Y ahí podríamos ya hablar de temas, ¿verdad?, más profundos, que, bueno, si esto se va más allá, puedes buscar ayuda y demás con un lugar que te proteja, ¿verdad? Pero, efectivamente, ahí está, ¿en qué está el esposo? En la parte de abstinencia, no te tengo, te necesito. Bueno, y de hecho le iba a preguntar si en la adicción al amor existe la abstinencia. Ajá, definitivo, o sea, te necesito, necesito estar con vos, necesito ese poquito, esa sensación momentánea, esa felicidad, ¿verdad?, de un momento, así no lo vuelva a tener, así yo sepa que me hace mal, ¿verdad? Y hemos escuchado frases que es, yo sé que, yo sé que ella me hace súper mal, yo sé que ella no es para mí, pero no puedo, o sea, no puedo, ahí siempre caigo. ¿Ok? Entonces, ahí está, me abstenco, pero vuelvo a caer. Aquí hay una televidente también que nos hace un comentario, las relaciones son espejos, para que haya una relación nociva, tiene que haber dos, uno que quiera controlar y el otro que se deje controlar. Al final es una pareja formada por dos personas dañadas. ¿Qué opinas? Que me gusta esa frase, o lo que ella dice, y gracias por compartirlo, porque si yo tengo, yo conozco a una persona, y empiezo a detectar impulsos, obsesiones, todo este tipo de cosas, pero ya yo he trabajado en mis emociones, ya yo he trabajado y sé mi esencia, automáticamente te voy a decir, no, Marcito, ahorita no. Ay, de hecho, eso es, ya pasé por donde asustan. Ah, bueno, ya pasé, yo soy malísima para los dichos. No, pero es que me quedó perfecto, porque uno dice, es que por ahí yo ya pasé, yo sé cómo es, hay mucho huequillo, y por acá puede que asalten, entonces mejor no paso por ahí. Exacto. Es lo que estás diciendo, cuando uno aprende y ha tenido experiencias, entonces sabe que... Detecta, viene la persona, eso no es para mí, no va con mis valores, no va con mis principios, no voy a permitir, ¿verdad?, cosas, porque justamente eso pasa, ¿verdad? Entonces empezamos en una relación adictiva a tolerar cosas, Omar, que al principio eran inimaginables, que no eran negociables. Sí. Y ya ahora lo hicimos como, ah, bueno, no importa. Nos volvimos más flexibles. Bueno, no importa, sí está bien. ¿Es posible romper esta adicción? Es posible romper la adicción, ¿verdad? Para eso tenemos especialistas, ¿verdad?, psicólogos, si te dirige a un psiquiatra y demás, pero sí es posible. Lo más importante es que vos sepas de que, ok, estoy teniendo un problema y que vos lo aceptes, y a partir de ahí empezar a crear un plan cuál va a ser mi siguiente paso. De inmediato le va a aparecer en pantalla unas claves que Polé nos brinda sobre esta pregunta que yo le acabo de plantear, si es posible romper una adicción hacia una persona. Y lo primero que ella nos sugiere es, sea honesto con usted mismo. Sí. No se engañe. Sea honesto con usted mismo, con usted misma. O sea, al final del día, cuando vos te vas a dormir y pones tu cabeza en la almohada, solo vos sabes, si sos honesto, honesta con vos. Solo vos sabes las conversaciones que tenés. Conversaciones sumamente íntimas que nadie sabe. Entonces, ahí está la honestidad. Busca ayuda profesional, eso es lo que usted también nos hablaba. Analizar lo que desencadenó esta adicción. Entonces, ahí me voy a preguntaros, ¿por qué soy así? ¿Verdad? ¿En qué momento? ¿Dónde lo aprendí, Omar? ¿Lo aprendí de alguien? Empiezo a cuestionarme. Porque entonces, como vivimos en automático y creemos que ya, se nos olvida preguntarnos, ok, ¿de dónde? Voy a hacer un ejercicio y voy a intentar, ¿cuándo aprendí yo que el amor es así, de este tipo? Pensar un poquito más. Probablemente con una relación que nos dañó, ¿es posible? Probablemente con una relación y entonces, o aprendí, ¿verdad? Porque como vos decías, pasé por donde asustan o, no, esto es lo que me gusta. Así debe ser. Sí. Cuide el entorno, ¿a qué se refiere? Cuide su entorno. Cuando estás en medio de, ¿verdad? De un tema de una adicción, es muy importante el entorno, ¿verdad? Y si lo vemos con personas que han pasado por un tema del alcoholismo y demás, el entorno es muy importante. Personas que te apoyen, personas que te aporten. Entonces, si vos estás en medio de esta situación y por allá tenés al amigo de que, mira, ya, vieras que fulano ya anduvo con otra. Mira, vieras, vea cómo está. Mira, vieras que es. Y empieza, ¿verdad? Y son tus amigos. Ahí no es. Tenés que desligarte para cuidar tu entorno y poder seguir adelante. Porque si no vas a tener un montón de bombas totalmente diciéndote. Claro. Pasa esto, véalo cómo está. Está haciendo esto, está haciendo el otro. Véala con la que anda. Ya se casó. Eso está interesantísimo. De hecho, me parece que eso que usted dice nos puede llevar al otro punto. Tenga cuidado con las recaídas. Van a haber recaídas, ¿verdad? Probablemente puede que hayan recaídas. Y ahí es sumamente importante que tengan el apoyo de una persona, de un profesional que esté ahí para vos, para cuando esto pase. Entonces, para no regresar al, ¿verdad? Entonces, estás de un momento a otro ahí, 12 de la noche. Hola. ¿Verdad? Ay, ya venía también en mi proceso. Sí. Hay un momento de quiebre. Mándese hola. ¿Qué se hace ahí? Y entonces, a partir de ahí, es como, ¿qué voy a hacer yo con este mensaje? Y si me contesta, ¿verdad? No, mira, solo te quería saludar y regresa y recordar de que estás en un proceso. Pero si la otra persona también está en su proceso, Omar, y le da, ¿verdad? Como pelota, entonces, vas a tener una recaída. Entonces, ahí puedes acudir al profesional. Y finalmente, Polet, ¿qué quieres decir con revise las creencias? Revise sus creencias. ¿Qué le dijeron a usted que es el amor? ¿Verdad? ¿Cómo me enseñaron a mí que era amar? ¿Por qué amo de la manera que amo? ¿Verdad? ¿Dónde aprendí a amar así? ¿Me sirve o no me sirve? Yo siempre hago la pregunta, ¿me sirve o no me sirve? ¿No me sirve? Lo dejo. Muchas gracias. Ahora que te preguntaba que si habías tenido mares adictivos, cerremos con esto, me dijiste que no. ¿Cómo has hecho? A ver, primero porque no he sido como de muy amorosa, ¿verdad? Y segundo, yo creo que he trabajado como con mis emociones para detectar cuando una persona está siendo muy impulsiva, muy obsesionada conmigo y decir hasta aquí no. Y ha dolido, no quiere decir que no, me ha dolido, ¿verdad? Con relaciones de mucho tiempo. Pero cuando yo me doy cuenta de que, y te ponía el ejemplo que es ejemplo mío, ¿verdad? Ya llegué a buen día, ya me voy de buen día, ya llegué al gimnasio. Polet, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces... ¿Y te has visto en un escenario de esos? Y por supuesto que me he visto en escenarios así. Entonces, la diferencia, lo que hablaba y lo que escribía la televidente, es que yo detecté esas alarmas y no las normalicé. Y a partir de ahí dije, papito, no. Sí, porque a veces se vuelven ya hábitos. Son hábitos, entonces, y se van repitiendo y entonces lo vas construyendo y el cerebro lo va, ¿verdad? Haciendo cada vez más fuerte y entre más fuerte y más lo fortalezcas, entonces más te va a costar romperlo. Pablo, muchas gracias. Encantada. La verdad es que siempre es un gusto y siempre te digo que me encantan tus tatuajes. Gracias. Usted debería lucirlos suyos. ¿Sí? Era viernes, yo dije, bueno, viernes los voy a traer. ¿Vos sabes que sí? A veces me da como penilla. Ajá. Aquí. A mí me da penilla entre semana. Hoy me di, dije, voy a lucirlos porque es viernes. Lindísimo, muy lindísimo. Gracias. Y los viernes todos se valen. Sí. Que la pases muy bien. Bueno, vean, a Paulette, yo digo Paulette, pero ahora te dijiste Paulette, ¿verdad? Paulette. Paulette, pero es Paulette. Paulette. Sorry, el Pau que tanto Pau te dije. Tranquilo. Paulette, Paulette es programadora neurolingüística y se llama Paulette Villafranca. Ella nos ofrece este WhatsApp para que ustedes la llamen, para que hablen. Paulette da asesorías. Asesorías, coaching, talleres de amor propio, ¿verdad? Lindísimo, me encanta. Y así me pueden encontrar en redes también. Bueno, 6292-9226 o en su página de Facebook e Instagram como Paulette, pero se escribe Paulette. Ajá. Pero es Paulette Villafranca. Así la encuentran, que yo te sigo ahí. ¿En serio? Sí, claro. ¿Desde cuándo? Ah, no, desde la última vez que te entrevisté. No te creo. No, de verdad que sí, ahora te enseño, vas a ver. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.